Música Ahorita en este momento estamos ubicados en el jardincito más conocido como el jardincito de la madre Anteriormente esta era una plaza que se llamaba Plaza Juárez Pero ahora es el jardín del monumento a la madre Director, ¿qué obras realizó su departamento? Aquí en este jardín las obras que se realizaron fue un aljibre que era muy necesario para tener almacenada agua Y así regar las plantas que tenemos aquí en este jardín Y dar una mejor imagen aquí a nuestro municipio Anteriormente no contaba con aljibre para regar No, no teníamos ese aljibre Aquí se hizo, se le pidió autorización al presidente municipal, don Pedro Reina de las Rosas Me autorizó el material y con apoyo aquí del mismo jardinero se realizó esta obra Gracias por ver el video